Bueno amigos de Oriente Plus, estamos transmitiendo desde las oficinas del PRD ahora en tiempos de campaña. Tenemos con nosotros al coordinador de campaña. Soy el coordinador del Frente Amplio Autónomo Popular y estamos adheridos a la coordinación de campaña del profesor Arturo Cruz Ramírez y próximamente del doctor Jesús Sáchez Isidoro. Ah ok, muy bien. ¿Cómo va ahora sí que los movimientos de campaña? ¿Cómo se está dando? ¿Hay respuesta de la gente? Mira, ahorita nosotros somos quienes vamos empezando a armar esta estructura de campaña. Obvio, todavía no salimos a la calle al 100% porque hay una ley que no lo permite directamente. El proceso federal ya empezó, con el proceso federal ya salimos a campo, ya tuvimos la oportunidad de que el profesor Arturo Cruz Ramírez que es candidato a diputado federal por el 132, ya recorrera las colonias del municipio. Y bueno, tuvimos buena aceptación por parte de ellos. Ellos ven al profesor Arturo Cruz como buena propuesta a esa candidatura y a representar el 132 que se compone Valle de Charlo. ¿Ya la ciudadanía aquí en Valle de Charlo lo conoce? ¿Sabe la trayectoria del profesor? Bueno, él fue regidor, fue regidor en su momento en una administración, fue secretario del ayuntamiento, tiene un plantel escolar, es director en un plantel escolar en la colonia de Santa Cruz. Es conocido. Yo creo que bueno, lo que a él le ayuda mucho ha sido la atención que ha dado a la gente aquí en el municipio. Gracias. Bueno, el candidato también a la diputación, aparte del profesor, ¿qué más? Tenemos ahí al arquitecto Ramón Montalvo Hernández, él es diputado o candidato a diputado plurinominal. Que bueno, gracias a sus esfuerzos, a su trabajo, a su trayectoria, él ya es candidato, él ya nada más estaría esperando tomar protesta en el mes de diciembre. Él es candidato plurinominal en la tercera posición, en la quinta circunstricción. ¿El Frente Amplio Autónomo Popular coordina nada más la parte de la sociedad, de algunos proyectos a la gente? No, mira, el Frente Amplio es un instituto, es un grupo de amigos que trabajamos en Valle del Chalco con el afán de poder dar mejoría a la gestión de la ciudadanía. Por ejemplo, nosotros no estamos viendo un permiso de construcción, nosotros no estamos viendo el pago de agua. Nosotros vemos por qué se genere la voluntad y participación de la gente para poder tener un mejor proyecto en Valle del Chalco, político, social, cultural. Entonces, el Frente Amplio se encarga de ver la situación general para una mejor forma de vivir. Ok, muy bien. Tenemos también diferentes tipos de ambientes, diferentes tipos de opiniones de la gente en cuestión estadística. ¿Cuáles son sus expectativas en el partido ante los otros partidos políticos? Mira, yo creo que la política es muy cambiante. La política es de circunstancias. Hay posibilidades. El PRD ha demostrado cuando gobierna, que gobierna bien. La gente estuvo muy contenta en el trenio del arquitecto Ramón Montano y ha demostrado buena participación y buenos resultados, tanto en obra pública como en políticas públicas. Entonces, hay respuesta, hay muchas posibilidades. Únicamente lo que nosotros queremos es que la gente, la gente valore la situación que está viviendo, lo que vivió en esta administración pública que está y lo que podemos hacer nosotros en un futuro. Entonces, hay muchas posibilidades. Nada más la política es un volado. Aquí el que tiene la decisión es el ciudadano. La decisión la toma en un segundo, en la urna, en la casilla, pero esperemos que consiste su voto, que piense su voto y que él vea la mejor propuesta. Una vez que inicie la contienda ya de lleno, ¿la estrategia que va a tomar, en este caso, el Frente Amplio, de la mano del PRD, para lograr esa candidatura? Bueno, hacer realidad esa candidatura. Pues nosotros vamos a ir a campo. Estamos acostumbrados a ir a caminar al campo, tocar puerta por puerta. Tenemos un programa de brigadeo, tenemos un programa de promoción del voto y tenemos la intención de ir a visitar a cada uno de los amigos, compañeros, a la gente que siempre se sumó al proyecto del PRD en Valle de Charlo. La estrategia es bien simple, es hacer la cadena humana para poder sacar la elección adelante. ¿Es la forma en la que se ha estado trabajando o ha habido unos cambios en esta estrategia? Nosotros hemos trabajado siempre con la gente. La estrategia viene siendo la misma. Hay que ir al comité de base, que es excepcional, hay que ir a campo, a la colonia, y obvio hay que visitar a los líderes representativos de cada una de las organizaciones. Aquí todos son importantes para nosotros. Desde los jóvenes que ya están en edad de votar, como el adulto mayor que también representa y que es el patriarca de algunas familias. O sea, a nosotros nos gusta ir a visitar a la gente, participar con ellos de la mano, y obvio, darles resultados. Dentro de los diferentes aspectos y comentarios que se han dicho entre políticas, estrategias, ¿qué posibilidad hay de que se ha especulado de que algunos ex-candidatos, ex-participantes de, por ejemplo, de PRD, consideran reunirse de nuevo con sus filas, ahorita estando en otro? Específicamente, a lo mejor, Miguel Ángel Martín, este muy bien. Mira, nosotros somos muy respetuosos. La situación del hoy candidato del PRD al gobierno municipal, cuando estuvo en el PRD fue por una circunstancia que ya todo el mundo vaya a echar que lo conoce. Somos muy respetuosos. Él tiene su oportunidad de ser votado nuevamente, pero nosotros tenemos a los mejores candidatos. Tenemos al doctor Jesús Sánchez Isidoro, seguramente el próximo candidato del PRD al gobierno municipal, que no ha tenido ningún cargo público, pero que ha hecho su labor en la comunidad de Valle del Charco. Ha apoyado a mucha gente. Y yo creo que eso cuenta mucho. El que puedas apoyar a la ciudadanía, sin que tengas un puesto, un cargo de educación popular, cuenta mucho. No así como en otros lugares. Cuando el licenciado Miguel Ángel Luna estuvo en el PRD fue por otra circunstancia. Si regresó al PRI y el PRI lo admitió, pues enhorabuena y mucha suerte para él. ¿Cuál sería el estado del Partido Revolucionario Democrático? ¿Tiene esa cuestión si él, digamos, acercara sus filas? Mira, el PRD no se cierra. El PRD es incluyente. Así debe de ser en todos y cada uno de los partidos. Aquí la élite se acabó. Aquí todos contamos. Por eso hay democracia dentro de este partido. Aquí quien quiera sumarse, quien quiera venir con propuestas positivas, es bienvenido. Aquí no estamos esperando que venga alguien a tratar de fragmentarnos o dividirnos. Somos gente que tenemos una convicción y que queremos sacar adelante esta emoción. Quien quiera sumarse al PRD con buenas propuestas, que venga convencido de que quiere ver un mejor futuro en Valle del Charco, bienvenido. Un mensaje para la ciudadanía de Valle del Charco invitándolos precisamente a estas últimas elecciones en pro evitar el ausentismo, el abstencionismo. Ese día, pues, ¿qué aliento les puede dar para que eso se dé menos? Cada vez la gente sí tenga ganas de ir a votar y de creer en los colores o en las representantes de cada partido. Bueno, pues, sobre todo, invitarlos que el primero de julio se sumen, que nadie decida por ustedes que, por favor, la fuerza que pueda tener cualquier instituto político viene de la ciudadanía. Los partidos políticos no son los malos. Los malos son quienes los dirigen o quienes quieren representar a costa de la gente. Yo los invito para que el primero de julio se sumen, que de veras participen. Por quien ustedes quieran. Nosotros somos perredistas, vamos por un proyecto en Valle del Charco, pero que la gente salga, que se olvide del abstencionismo y que vote este primero de julio. Muchas gracias. Pues, amigos de Oriente Plus, ya tienen la información, ustedes tienen la decisión este primero de julio y esta es una propuesta, es una opinión y ustedes deciden ese día. ¿Qué opinas sobre diferentes formas de pensar en cuestión de la vida animal, en las corridas de toros que se están dando muchos de sus simpatizantes, pues, valga la redundancia, simpatizan con ese deporte para que muchos han sido criticados en ese aspecto por asistir a ese sector? Mira, yo creo que es importante respetar cada uno de los criterios de la gente. La fiesta brava es, yo creo, una de las fiestas tradicionales por años, por épocas, por mucho tiempo. Se respeta. Lo acabamos de ver con el rey de España, donde, bueno, pidió una disculpa, pidió una disculpa cuando, bueno, mata a un elefante en África. Entonces, yo creo que sí es importante el respeto a la vida animal. La fiesta brava también, digo, cada quien tiene su idea, cada quien tiene sus creencias, sus ideas. Pero, bueno, yo creo que es importante respetarlas. También sabemos que hay gente que está en contra de esta situación y se respeta. La fiesta brava viene por ahí. Si alguien quiere que esta situación se termine, bueno, yo creo que tendrá que valorar y el PRD tendrá que estar en el apoyo a esta situación. Ya sea a favor o en contra. Pero hay que respetar, vamos, una situación que es tradicional por años. ¿Usted considera que se está usando como un tipo de dimes y diretes al relacionar partidos? Pues yo creo que, mira, yo creo que quien decide en último de los casos son quienes legislan o quienes tienen un puesto de elección popular y llegan por un partido. Entonces, sí es considerable que se critique a la gente que va a las corridas de toro porque va a la fiesta brava cuando a lo mejor pertenecen a un partido político. Digo, no es un lugar exento de que se pueda visitar porque, bueno, van artistas, va gente en la política, gente de empresarios. Es un lugar que, bueno, digo, yo lo digo con todo respeto, así como pueden ir a la fiesta brava, pues habrá quien le guste. Otro tipo de espectáculo. Otro tipo de espectáculo. es el fútbol, el table dance y todo lo demás. Se respeta, pero yo creo que el PRD en su postura tendrá que valorar si es necesario el poder legislar que se detenga la fiesta brava. Se tendrá que ver. Pero esa consideración de cada persona, de cada persona y no se tiene que relacionar tanto con, en esta ocasión, con la contienda política que se trata. Yo creo que no, mira, hay cosas más importantes que tienen que ver la ciudadanía y que tiene que criticar el público en general, como es las propuestas de campaña y la plataforma política de cada uno de los candidatos. Es importante, no lo puedes dejar a un lado si es motivo de molestia general, pero yo creo que ahorita se tiene que enfocar en la situación de las plataformas políticas y de las propuestas de cada uno de los candidatos. Bueno, amigos de Oriente Plus, ya escucharon al coordinador. Síganos en nuestra página www.orienteplus.com y estamos en contacto en la siguiente ocasión. Muchas gracias. Hasta luego.